Hola amigos de Enchufados Kids, acá estamos en Gramado y les quería mostrar la mejor novedad del mundo. ¿De dónde vienen? Aracaju, Sergipe, nordeste. ¿El noreste de Brasil? Sí, nordeste de Brasil. ¿Primera vez en Gramado? Sí, primera vez. ¿Qué les parece Nataluz? Nataluz es diferente de todo lo que yo conozco en el nordeste. No hay sol durante todo el año y aquí tenemos esta temperatura amena y el sol para esperar que está bueno en esta época. ¿La gastronomía, todo? Ah, todo, es algo muy diferente, estoy adorando aquí. Maravilloso. Sí, más, agata, más, tengo mi agaita para me consolar. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ande. Yo soy aquí del Río Grande del Sur mismo. ¿Ya conocían Gramado? Sí, sí, a gente viene casi todos los años. ¿Todos los años a lo que es el Natal Luz para los pequeños increíbles y para los grandes también? Sí, con certeza. A gente viene en el Natal Luz y a veces en el inverno también curte el frío, ¿no? Que aquí siempre es bueno. Siempre es bueno el Natal Luz. Lindo, lindo, lindo. Y la ciudad cada vez, todo el año, fica más bonita. Gramado y Canela son dos ciudades increíbles a la cual el equipo de Enchufados A220 ha tenido el placer de recorrer en diferentes oportunidades. En este caso, disfrutamos lo que es la previa de la Navidad en el show de luces Illumination. Amigos, se acerca una de las fechas más especiales y como es de costumbre en Enchufados A220, nos adelantamos, nos vinimos al Río Grande del Sur, precisamente a la ciudad de Gramado, donde se celebra una de las mayores navidades del mundo, denominado Natal Luz. Baja la luz del sol y se enciende la ciudad con una increíble decoración y más de 300 shows que tienen para brindarle tanto a los más grandes como a los más pequeños. Los dejamos con lo que es el show de Illumination de Natal Luz 2019 de la mano de Enchufados A220. ¡Gracias! 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 Bueno, entramos al escenario mayor donde nos está recibiendo Caroline, quien es productora ejecutiva de este show increíble que está a comenzar en unos minutitos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contanos un poquito de este show increíble que la gente está como loca esperando. ¿Cómo surge la Illumination de Gramado? Sí, la Illumination es un espectáculo con muchos fogos de artificio, cantores líricos, tenores, sopranos, bailarinas, muchos shows de pirotecnia, una infraestructura de 5.500 personas para ver el espectáculo. Podemos ver que el palco es imenso, hay muchas actividades acontecendo, el nacimiento de Jesús, Papay Noel, también tenemos toda la parte aérea, tenemos una estrella guía, tenemos un ángel Gabriel, entonces son muchos momentos lindos que el pueblo va a adorar asistir. Una capacidad de 5.500 personas, una infraestructura increíble. ¿Cuántos son los artistas que están participando de lo que es el show? Son 100 artistas al todo y son envolvidos en un espectáculo en torno de 200 personas, haciendo producción, parte técnica, parte artística, directores, productores y más 100 personas del elenco. Vamos a ver en un ratito cuando comience, pero antes de prender la cámara nos estabas contando lo que es la interna de toda esta producción, que tienen la guía, donde pasa el trineo, donde pasa también la estrella, cuando el nacimiento de Jesús. Es una infraestructura que viene ya, ¿con cuánto tiempo de anticipación para poder lograr este espectáculo? Nos iniciamos el proyecto en mayo, y él inició todas las montajes en el inicio de setembro, con dos torres gigantescas para comportar estas guías para pendurar el anjo, la estrella, el treno, para poder impresionar el público en diversos momentos del espectáculo. Y hoy ya vemos que también la gente está, porque prepararon las gradas, por si llueve, que el espectáculo no se pierda. No, todos son cobertos, los artistas pegan un poquito de chuva, mas es por un buen motivo, para impresionar el público y alegrar este momento tan lindo que es el Natal. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias. Un saludo a todos que assisten Enchufados a 2.20. Vengan para la Illumination. ¡Feloro! Y aja luzes en el cielo, que separe y demarquen día y noche. Estas luzes iluminarán la tierra, sol y atrás, día y noche. El tiempo se demarca en semanas, meses y años. La noche pasó y amaneció, cuando Dios ofreció que las aguas fiquen repletas de diferentes seres vivos y que haya aguas volando sobre la tierra. Multipliquen-se y ocupen las aguas y el espacio sobre la tierra. En el sexto día Dios confirmó que la tierra produza todas las variedades de animales. Entonces, Dios hizo el primer hombre a partir del pueblo de la tierra y dijo, Dios terminó su obra y creyente. Él tendrá poder sobre todos los seres vivos de la tierra. El Creador se convirtió en la vida a través de sus marinas y dio el nombre de Adán. Dios terminó su obra y tuvo certeza de que todo lo que había hecho era muy bueno. Y así fue el sexto día. El día siguiente Dios descansó del bello trabajo que había hecho y tomó el sétimo día, un día sagrado. El día siguiente Dios descansó del bello trabajo que había hecho y tomó el sétimo día. El día siguiente Dios descansó del bello trabajo que había hecho y tomó el tomó el sétimo día. ¡Gracias!